¡Eso es Chancho al Cilindro, de Perú! ¡Está buenísimo! Zuma, en verdad me sorprendió mucho, es una feria que se llena de mucha gente peruana y del extranjero, tenemos lo mejor de la comida, está en la estación perfecta para hacer esto y por lo que entiendo cada vez más y más está creciendo, hay gente que viene de todos otros países y están haciendo un trabajo fenomenal. Es la primera vez y muy contento y entusiasmado con toda esta experiencia tan linda de poder mostrar mi arte al mundo y sobre todo aquí en la Ciudad de Nueva York. Bueno, Zuma es una palabra que viene de nuestros antepasados, es una palabra quechua que significa rico, delicioso, sabroso, bonito, o sea, todo lo maravilloso. Podríamos decir que existe la comida y si tú le preguntas a alguien cómo está la comida tú puedes decir que está Zuma, porque es rico, es delicioso. Y Zuma es una organización non-profit que ahora nos dedicamos a difundir lo que es la gastronomía peruana y tratando siempre de traer lo mejor de nuestros cocineros peruanos, chefs, muchos de ellos, para que puedan ellos así demostrar lo que realmente es nuestro arte culinario. Eso nos da a nosotros una responsabilidad con el cliente y tenemos que estar aquí porque sabemos que un público grandioso viene a buscarlos. Un pedacito de puno acá en Zuma, festival, host festival acá en Nueva York. A todos mis compatriotas, mis paisanos, un saludo enorme, un brazo abierto desde el lago Titicaca, del alto del mundo, el lago Titicaca. Este es el segundo año que venimos acá y a traer nuestra comida peruana, china y todas las fusiones. Así es, en esta oportunidad acá en Zuma 2018, me tocó representar al restaurante de Inca, donde trabajamos toda la comida criolla con bases totalmente tradicionales. Súper contento por el recibimiento de la comunidad peruana acá en el evento Zuma, muy contento, la verdad que estoy agradecido de la señora Vicky Díaz y todo el equipo de Zuma. Súper contento de estar una vez más participando en Zuma. Hay todo tipo de comida, provee unos platos increíbles, vienen unos cocineros, vienen desde Puno, viene Benita, que viene la picantería desde Arequipa. Es la séptima generación de picanterías desde Arequipa, imagínense, los sabores tradicionales. Es un privilegio tener acá esta cultura de Perú, acá en Estados Unidos. Vamos a saludar de manera especial a los amigos de Cadena Azul que hoy nos acompañan. Cadena Azul. Así que todo el mundo levantando la manito. Everybody raise your hand. Levantamos la mano, todo el mundo con la mano arriba. Gracias, Cadena Azul por estar con nosotros. El día de hoy arriba, arriba la mano peruano. Vamos a ir. Arriba la cámara, arriba la cámara, siguéntelo, señora Cámara, arriba la cámara, arriba la mano, arriba la mano. Este año realmente ha sido muy bueno. Tenemos muchos más participantes, aproximadamente 21 restaurantes de Perú y en total son 25 con los que están incluyendo acá, tanto de New Jersey como de Nueva York. El público ha respondido muy bien. El principal objetivo de Zuma es dar a conocer nuestra comida. Realmente más, ese es nuestro enfoque principal. Es un evento extraordinario. Como tú puedes apreciar, es un sitio bastante bonito, acogedor, un sitio bastante tranquilo, sin ningún problema, todo limpio. Entonces, los invito a ellos, los que todavía no han venido, que vengan para que ven y pruebe la sazón de lo que es la cocina peruana y sobre todo que son chefs que vienen directamente del Perú, haciendo un enorme sacrificio para poder demostrar lo que realmente más saben, que es cocinar. Zuma ha innovado bien nuestra articulinaria que es el Perú. El Perú tiene muchos platos, todavía no se conocen, de cada provincia, de cada distrito tiene su plato típico, que el plato típico de aquel cancacho es de la provincia de Melgar de Ayaviri, que queda en el departamento de Puno. Desde ese venimos a conocer nuestro plato a Nueva York. Esta vez hemos traído muchas variedades, igual se acaba todo, cosa que me da muchísimo gusto cada año para venir a atender a este público maravilloso que nos sigue año tras año. Los eventos, como Zuma, son muy importantes porque nos ayudan a expandir más nuestra gastronomía, nos ayudan a introducirnos más a las diferentes culturas que hay en este país, que está diversamente lleno de culturas. Y también nos da la oportunidad a los cocineros para poder ofrecer lo mejor de cada uno y esforzarse a seguir haciendo las cosas mejor. No esperé tanta expectativa. O sea, los bombones están causando furor y en realidad todos los productos porque los manejamos de una manera responsable, equilibrada, sin exceso de dulce. Hay un maridaje perfecto para que el cliente, el comensal, cuando pruebe un postre, pueda tener una experiencia, más no que el postre pueda empalagarle en boca. Entonces, en realidad, mi trabajo como diseñador de postres es hacer que el comensal pueda probar un postre, pero se tiene una satisfacción. En lo dulce, en lo amargo, en el alcohol, en lo herbáceo, en fin, ese pichamba, como se dice en Perú. Al público le ha encantado la comida, sobre todo las variaciones que he hecho, las fusiones, como el chapa y quinoa, con tofu ahumado, el chihuacay, que le he metido más cosas, como pimientos, verduras, hongos, chitaquis, ¿no? Y poco de pisco, que le gusta, ¿no? Es una oportunidad de poder demostrarnos y que todo el público americano y peruano reciban este sabor que tenemos del Perú. Hoy traje algo muy sencillo. Creo que era un plato práctico para que la gente interactúe y puedan hacerlo en la casa. Hicimos un tiradito de atún con una leche de tigre de maracuyá, de passion fruit, donde simplemente hicimos una base de una leche de tigre tradicional peruana. Le agregamos el maracuyá con un toquecito de azúcar y lo emulsionamos con aceite vegetal, logrando crear una textura un poco cremosa. Y cubrimos nuestro atún con esta leche de tigre, unas hierbitas, guacatay, que uno de los muchachos que vinieron me trajo un poco de guacatay fresco. Y logramos crear esta receta. Yo creo que estas presentaciones deben ser súper fáciles para que las personas que vienen a verlo puedan hacerlo en casa. De esa manera hay un compromiso entre el público y nosotros como cocineros transmitir este tipo de recetas. Hasta el momento he visto gente de todos los países, mucha gente peruana que se identifica con lo que es las comidas tradicionales, el chancho al palo, el cuy, por ahí están haciendo tacacho, juanes. Tenemos un chef que vino de Perú a hacer trabajo en chocolates. Esta vez hemos traído el tamal de carapulcra, tamalito verde, tamal de quinoa con queso, el tamal de chicharrón, de pollo y el de pachamanga. Y voló, esos fueron los primeros, las novedades. La gente, ese quiero, ese quiero. Entonces son los primeros que se acaban porque no solamente comen, sino se llevan para mantenerlos en la refri de 10, de 15. Entonces rápidamente se mueven. En esta oportunidad traje un ceviche jalapeño, que es mío, ¿no? Y también un ceviche apalteado. Y hemos traído lomo saltado y papa rellena y un ceviche mixto, que es clásico. Y lo que debemos hacer los peruanos es seguir promoviendo eventos como Zuma. Ayuda, porque es una vitrina al mundo. La gastronomía ha crecido mucho en todo el mundo y creo que eventos como Zuma hace que esto siga conociéndose a más personas. Gracias a todos los visitantes que han venido acá al Festival de Gasonómico, han degustado su cancacho y el ochón del horno. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva Zuma! ¡Que viva Puno! Sigamos apoyando a la comunidad peruana. Identifiquémonos cada vez más con lo que es nuestro. Y arriba Perú. Agradecemos a todas las personas que vinieron a participar y a disfrutar ese gran evento. Y esperamos que sigamos en ese movimiento, en ese mismo camino, enfocados en seguir transmitiendo nuestra cultura de una manera linda y bonita como es comer y disfrutar. ¡Que viva el Perú! ¡Vamos Perú! ¡Y vamos nuestra comida! ¡Que viva el Perú siempre! ¡Que viva el Perú para arriba! ¡Que viva el Perú, señores! ¡Que viva el Perú!